Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al séptimo episodio de TransOcean The Shipping Company. ¡Comenzamos! Me di cuenta en el anterior episodio, revisando, que ya sabéis que siempre miro en los últimos 5 minutos, que finalmente no cogí los pedidos a Lisboa, y viéndolo así un poquito dije yo, ¿qué coño? Pues igual no los cojo y me cojo los de medicina. Vamos a verlo ahora de todas formas, porque acelerando el barco yo creo que podemos llegar perfectamente en plazo y ganar 3 millones, y eso ya es mucha pasta, ¿eh? Incluso igual cogemos hasta el de mercancías dudosas. Vamos a ver, un segundito, listas de contratos. Fijaos que no había cogido nada, entonces estaba pensando yo de cogerme. Si cojo, si aumento la velocidad al máximo, lo que pasa es que, ojito, porque claro, ese será otro tema que veremos a ver, pero si cojo este, este, llegaríamos... Además, fijaos que llegaríamos bien en plazo, de hecho probablemente el de Argel lo haría con menos velocidad, pero bueno, ahora mismo casi casi a tope, claro, eso sí, estamos casi machacando todo el combustible, pero es que son 3 millones, y si ya podiéramos coger... Ay, decía yo que igual podíamos coger... No, 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 estamos a tope, o sea, estamos... Fijaos, por 1 no llegamos, o sea, se nos planta en 181 de 180, o sea, por 1 no podemos coger este, porque decía yo de coger los 3. ¡Qué lástima! Pero bueno, ya os digo, no pasa nada, eh, ¿qué vamos a hacer? Esto... Hombre, podríamos ir a Lisboa. Al final nos pilla de camino, ¿no? 180 de 180, madre mía. De hecho, lo que voy a hacer es máxima velocidad hasta Lisboa. Máxima velocidad, en Lisboa reposto el combustible y ya voy bajando un poquito la velocidad. Vamos a hacerlo así, eh. Creo que podemos hacerlo perfectamente. Llego antes a Argel que a Valencia. Ah, no, 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 no. Llego en el mismo plazo, ¿vale? Lo único que me piden antes que llegue a Argel. Vale, pues iremos si eso antes a Argel. Bueno, ya veremos, a ver. En cualquier caso vamos a aceptar estos contratos. ¡Madre mía! Vamos a hacerlo, ¿vale? Es que fijaos que es que podemos ganar 3 millones, casi 4 millones, eh. ¡Guau! Y por supuesto, vamos a viajar ya. Primero hemos dicho que vamos a irnos a Valencia. Máxima velocidad. Por lo que digo, ¿vale? Porque voy a repostar en Lisboa. Acordaos que el combustible está barato. Y luego ya bajamos la velocidad y nos vamos a Valencia y a Argel. Venga. Vamos a ver qué tal salimos de aquí. Y vamos a ver si en este episodio nos da tiempo a hacer estos 3 pedidos. 20 minutines, que es lo que tengo más o menos previsto. Vamos a ir a máxima velocidad, yo creo. Un segundito, un segundito, un poquito aquí, así. A ver, quieto, quieto, quieto. Más o menos, sí. Ah, no, maravilloso, eh. Vale. De enderezamos. No, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un poquito más. Quieto. ¡Epa, quieto ahí! Perfecto ya, chicos. Muy bien. No, no, esto sale rápido, eh. Necesito reparar el barco, eh. No quiero llegar aquí a este índice en el cual puede haber problemas técnicos. Muy bien. Le damos a velocidad 3 para ir rapidísimamente a Lisboa. ¡Ay, qué, qué, qué! Inspección aduanera. Pero no llevaba nada metal y medicinas. No, no entiendo. Gracias a tu reputación ahora, bueno, no sé exactamente lo que ha salido aquí ahora porque ya estoy mosqueado con esto. Careces del permiso para transportar algunos de los artículos que llevas a bordo. Me ha disminuido, además, eh. Me han disminuido a conocido, pero se aparecía en verde. O sea, yo pensé que yo que sí podía transportarme... Eh... Medicinas. Tengo una multa de 1.300.000. No pasa nada siempre y cuando gané los 3.000.000. A ver si me entendéis. Pero... Vaya tema, ¿no? Control de aduanas completado. Y estoy listo de amarrar. Tengo que mirar a ver el tema ese de las medicinas. Ya la segunda vez que me pillan. Y, joder, pero si aparece con el tema en rojo... O sea, en vez de perdonarme... Ah, mira, estamos muy cerquita, eh. La verdad. O sea que vamos a ver si... Lo enderezamos esto un poquito así. Un poquito... Más. Y ahora curvamos al otro lado a tope. Bajamos velocidad. Quieto. Un poquito menos curva. Un poquito menos curva. No. Más. Más, más, más curva. Más, más curva. Más, más curva. Más curva. Más curva que no me da. Ahora sí, un poquito menos. Un poquito menos. Un poquito menos. Calma. Sigue curva, sí. Muy bien. Pues yo creo que lo vamos a conseguir ya. Vale. Estoy pensando que... Eh... Bueno, aquí nos dan perfecto todo lo que quiero y tal. Vamos a llenar combustible, que aquí está barato. Más o menos. Esto 72 y tal. Eh... Vamos, un segundito. Ay, no, 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 no. Antes de nada quiero saber si puedo aprovechar algún pedido. No puedo aprovechar ningún pedido, ¿vale? Voy con el barco a tope. Lo que decía. Nos han metido un millón y pico de sanción. Si me dan los tres millones, aún así ganamos. ¿Vale? Con lo cual, bueno... En principio, perfecto. Esto es lo que yo decía. Ahora puedo bajar la velocidad, ¿vale? ¿A qué? Pues... Aquí, por ejemplo. En cuatro días... No. Porque, claro, luego tengo que bajar abajo. No, 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 no. Vamos al primero, Argel. Y a Argel le voy a meter caña, ¿eh? Luego ya, eh... Cuando vayamos a Valencia ya si eso le bajo la velocidad. No. Voy a ir a Argel a toda leche. Porque tengo miedo que luego... Porque es dos días desde aquí. Aquí en un día... Bueno, por si acaso voy a ir a toda leche. ¿Vale? Me va a consumir... No, no... Tampoco tanto combustible. ¡Buah! Vamos a ver si... Espero que sí. Que nos den toda la pasta que nos tienen que dar. Y entonces, pues, hemos ganado finalmente. Vamos entonces a Argel. Perfecto. Máxima velocidad. Perfecto. Venga, pues nada. Arranque manual. Nada. Simplemente salir recto. No curvo aquí. ¿Vale? Hombre, podría curvar un poquito así. Y mirar muy bien el culo del barco. Que no se nos vaya demasiado hacia atrás. Eso es. Ahora un poquito más. Y enderezamos ya. Ya está, chicos. Perfecto. Velocidad 10 nudos. Y máxima potencia. Nada. Perfecto. Ya está. Salimos echando leches. Muy bien. Y ahora damos máxima velocidad. Ahí estamos para amarrar ahora mismo. Amarramos. Y aquí, teóricamente, nos tiene que dar un millón y pico. Que así espero, ¿eh? Vale. Vamos a ver un poquito esto. Uy. ¿Aquí ha amarrado alguna vez? Sí hemos amarrado, ¿eh? Tengo ahí arriba a la izquierda. Nos aparece que hemos amarrado por lo menos en dos ocasiones, ¿eh? Vale. Vamos a darle un poquito más de velocidad. Hay un barco ahí estacionado, pero no parece que vaya a salir, o así lo espero. Ah, chicos, pero esto está, está casi derecho. Hay un barco ahí que está curvando. Me está jodiendo ese barco. Vamos a bajar velocidad. A bajar, venga, cuatro. Vamos a ver cómo no nos lo... No nos lo podían poner fácil, ¿verdad? Vamos a ver un segundito. Un poquitín más. Pero no mucho más, ¿eh? Ya, enderezamos. Quieto ahí, enderezamos. Bajamos un poquito velocidad. Sí, sí, sí. Tú esperas, pita lo que quieras, que vas a esperar. No, 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 no me he equivocado. Vale, ya está, chicos. Ya está, ya puede salir cuando quiera este barco. Muy bien. Bajamos ya uno. Y en cualquier momento ya nos saldrá el chivato de que lo hemos conseguido. Perfecto. Dime que hemos ganado el millón y pico, al menos. Pues sí nos lo han dado, con lo cual sí que ha merecido la pena, ¿vale? Nos han pillado dos, un millón y pico, pero vamos a recuperar tres millones, con lo cual hemos ganado. Ahora la cuestión es aquí. Tenemos que volver a zarpar, pero antes de zarpar quiero ver lista de contratos, porque igual a Valencia encontramos algo. No encontramos nada a Valencia. Pero sí productos dudosos. Es que no sé qué hacer con el tema de productos dudosos, ¿eh? Este de Lisboa, por si quisiera. Y este... Ah, no puedo ya, el de productos dudosos ya no puedo. Vale, 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 vale. Venga, pues marchamos entonces para Valencia. Lógicamente tenemos que llegar en cuatro días que... Llegada incluso en menos. No, no, vamos a bajar la velocidad porque merece la pena. Ahora es lo que yo decía, ¿vale? Ahora sí podemos permitirnos el lujo de ir más despacio, ¿vale? De hecho, apenas vamos a consumir combustible, o sea... Incluso un poquito más rápido podemos ir. Más que nada, por si acaso hay alguna pequeña tormenta, alguna cosilla de estas. Venga, pues nada, vamos. Y vamos a ganar otro millón y medio en Valencia. ¡Muy bien! Pues nada, vamos saliendo, ojo con el barco de la izquierda. El de la derecha yo creo que va a estar, no, 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 calladito, yo creo. Vale, voy curvando un poquito. Un poquito más. Ahora ya sí, ¿todo? Tenemos que salir por aquí, ¿eh? Aumentamos velocidad. Ojo, ¿eh? Hay que intentar no llegar aquí. No pasa nada siempre y cuando sea la línea azul, ¿vale? Pero bueno, si se puede evitar, mejor. Muy bien. Y ya saldríamos a tope de velocidad lo que más nos dé el barco. Ahí vamos. No, y además vamos a mejorar tiempo, por lo que estoy viendo, ¿eh? Vale, maravilloso. Y nos vamos para Valencia echando leches. Ahí está. ¿Listos para mar? Como no, de forma manual. Y vamos a ver en Valencia. Más pasta. Y bueno, al puerto ya no me acuerdo si era de los complicados o no, la verdad. Vale, fijaos que nos pilla además bastante aquí en el lateral, ¿eh? Esto a ver cómo aparcamos aquí. Vamos a tener que dar la vuelta por detrás así, algo así. Ya veremos a ver, pero... Voy a abrirme un poquito. Más velocidad. Encima hay otro barco ahí para liarla un poquito más, claro que sí. Más velocidad. Ostras, no, 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 no creáis que me interesa tanto... ¡Uf! Un segundito porque hay cambio de planes, que no se abre tantísimo eso como yo pensaba. ¡Joder! Tengo que equilibrar aquí, ¿eh? Un segundito. Bajamos la velocidad, por supuestísimo, ya. Enderezamos. Perfecto. Perfecto. Vamos a esperar que este también salga, ¿eh? Tenemos que aparcar aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver si damos la vuelta. Un poquito más y luego daré la vuelta a tope, ¿vale? Entonces... Vale, ya está, ¿vale? Ahora esperamos a que baje la velocidad. Curvamos todo. Y empezamos a darle un poquito de potencia. Vamos a ver si podemos dar aquí la vuelta, ¿vale? Ojo, ojo, que no me golpee. He intentado separarme un poquito para no golpear. Espero... No, ¿vale? Ahí libramos. Aquí hemos librado. Y ahora me queda aquí. Vamos a ver esto ahora. Muy bien. Con lo cual, chicos, hemos conseguido todo, ¿vale? Que superar el obstáculo del barco. Y yo creo que ya... Si no me da la primera, la segunda. Pero yo creo que más o menos podemos hacerlo, ¿eh? ¿Quién diseñó los puertos con lo fácil que se podrían hacer? Ojo, no me va a dar, ¿eh? No me va a dar... A ver, a ver, a ver, un poquito más. Bajo velocidad. Bajo velocidad. Bajo velocidad. Y bajo velocidad. Vale. No tanto. No hace falta tanto. Vamos para atrás un poquito así. Yo creo que es suficiente. Es suficiente. No, perdonadme de aquí. Y es suficiente, ¿vale? Un poquitín así. Yo creo que... Y aquí. Y ya. Y ahora sí. Vamos a darle aquí. Y aquí. No me curves tanto. No me curves tanto. Vete más para adentro. Anda. Más. Cúrvame, cúrvame. Ojo. Más. Cúrvame todo. Cúrvame todo. Por favor, ya. Me he pasado ya ahí un poquito, ¿eh? Me he pasado. Vamos a ver. Joder. Frenamos, 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 frenamos. ¡Ay! Dios mío. Vale. Un segundito. Vamos a darle un poquito de marcha atrás. Y ya está. Hostia. Me cago en todo lo que se menea, chicos. Vaya, 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 vaya tema. Vaya tema que acabo de tener ahí. No me he fijado que ha derrapado demasiado. Y vaya golpe que hemos tenido. Hay un 1%. Vamos a separarnos un poquito. Madre mía, qué golpe. No me he fijado, ¿eh? Ha sido despiste mío. Madre mía. Me estaba fijando en la velocidad. Que iba bien de velocidad. Y no me he fijado yo. Ay, qué lástima que fallo ha habido ahí. Bueno. Si solamente ha sido un 1%, menos mal que no iba mucho a velocidad, ¿vale? No ha sido mucho daño el que hemos tenido, ¿vale? Vamos a hacer un poquito más de velocidad. Para llegar ya rápido, ¿vale? Probablemente aquí en Valencia, pues igual nos estamos aquí ya un tiempillo. Reparamos. Además que ya vamos a llegar a los 20 minutos. Escogemos algún pedido y reparamos el barco. A ver, un poquito más. Y ya está. Bueno, pues nada. Ese daño, ¿vale? Que hemos tenido, que gracias a Dios, pues ha sido... Íbamos despacio. Y aquí está el millón, ¿vale? Con lo cual hemos ganado. Y además estamos a punto otra vez de volver a subir el nivel. Vale. Lo que hemos perdido, hemos ganado dinero. Pero lo que hemos perdido ha sido reputación, ¿vale? Eso es lo que no me ha gustado. Con el tema de las medicinas. Lo que pasa es que... Quiero decir, si esto está en verde, yo pensé que estábamos capacitados para poder hacer medicinas. Por lo que veo, no es así, ¿vale? Con lo cual, vamos a hacer varias cosas aquí. Madre mía, lo que nos están... Lo que nos dan por estandía. 20.000 euros diarios. Wow. Vale. Contratos en principio no voy a coger ahora mismo. Aunque tenemos aquí algunos majos. Nada, pero tampoco son de mucho dinero, ¿eh? Aquí hay uno de textiles a Estocolmo. Sí, no. Si por plazo y eso sí que llegamos. Pero lo que quiero yo ahora mismo... Y otro Estocolmo aquí, ¿eh? No. Este episodio, chicos, vamos a finalizarle con... Con el tema. Vamos a comprar más licencias. Vamos a reparar el barco. Por lo menos hemos dicho al 75% que es lo que yo quiero tenerle. En principio, ¿vale? Con lo cual, cuatro días le vamos a tener aquí ya parado. Por un lado. Más luego, el tema de mejorar el barco. El tema de las licencias. Esto. No... Fijaos que es que no están las medicinas. Y desconozco por qué no están. En cualquier caso, vamos a gastarnos un millón en el segundo nivel de licencia. Ahí está. Y en este y en este yo creo que no lo voy a hacer porque como voy a comprarme otro barco. ¿Vale? En estos dos en principio... Yo pienso que no. No, tampoco es mucho dinero, ¿eh? Ah, ah, aquí no puedo. Ah, y este tampoco podría. Ah, no, pero este vale, vale, vale. Sería así. Pues es lo que os digo. A tomar vientos. ¿Cuántos días serían? Dos días más. Pues venga. Vamos a hacerlo. Tenemos pasta, chicos. Y ya tendremos un barco un poquito mejor, ¿vale? Fijaos como nos dice aquí ya el nivel, ¿vale? Nivel dos, nivel dos y nivel dos. Total, diez días, ¿vale? Entonces, vamos a esperar los diez días o, bueno, ocho días. Y ya finalizaremos el episodio. Y ya para el próximo gameplay, pues, seleccionaremos contratos o no. Venga, vamos a dejar seleccionados los contratos ya. Venga, vamos a darle aquí un poquito al tres. Diez días que teóricamente sería para en torno al día... No, pero los diez días será todo. Vale, ya se... A ver, un segundito. Nuevos contratos disponibles. Ya sabéis que cada dos días salen contratos, ¿vale? Vale, ya ha sido reparado. Lo primero ya está hecho. Nuevos contratos disponibles. Ha sido mejorado. Nuevos contratos disponibles. No, yo creo que ya podríamos empezar a navegar, yo creo, ¿no? Vamos a ver la lista de contratos. Seleccionamos un poquito ya los contratos y dejamos aquí el gameplay. Vamos a ver. A Rejavi, que es un viaje largo. Hombre, por esto sí que podíamos llegar, ¿eh? ¡Guau! Hamburgo. A ver, a ver, a ver, a ver, un segundito. ¿A Lisboa hay alguno? No. Si cojo este. Son 61. ¡Ojo! Ah, teníamos un pedido a Lisboa nosotros ya, ¿no? Ah, sí. Maravilloso, porque a Lisboa aceleramos al máximo. Para que consumamos lo máximo posible en Lisboa y llenamos ahí el combustible. Y luego ya bajo la velocidad, ¿vale? Eh, Lisboa el primero. San Petersburgo. Pero antes de San Petersburgo teníamos... No. Hamburgo. Son, a ver, a ver, son 50 y 60 son 110. Sí, 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 sí que podríamos hacerlo, ¿eh? E incluso... No, tanto como este ya no. Fijaos, a tope, pero a tope. Lo bueno, pues, que... Para Lisboa... Sí que vamos a llegar... A máxima velocidad, con lo cual, fijaos los días que nos van a sobrar. En dos días nos plantamos en Lisboa y ahí vuelvo a llenar combustible. Y ahí ya empieza a bajar la velocidad, todo lo que pueda y ya está. Porque si no tendría que llenar el combustible, pues por aquí arriba lo pagaría bastante más caro. No sé si sale a cuenta definitivamente hacer lo que yo estoy haciendo, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso... A ver, un segundito. No, así mismo, por ejemplo. Pues yo creo que lo vamos a dejar así. Ahora sí que voy a aceptar los contratos, no como lo que hice en el anterior episodio, que no les acepté. Vamos a aceptarles. Y ya para el próximo episodio, pues nada, haremos estos tres pedidos. Daros cuenta que poco a poco, pues eso, vamos ganando... Vamos ganando dinero. Consiguiendo nuevas mejoras, nuevas licencias. Todavía no me planteo un barco. Pero sí os digo que va a ser dentro de muy poquito tiempo. Más que nada porque tenemos que seguir evolucionando con el juego, ¿vale? Entonces, venga, vamos a guardar la partida. Vale, pues nada más entonces. Espero que os haya gustado ese like si ha sido así. Y nos veremos para el siguiente gameplay. Hasta luego a todos.